Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, nos dijo en exclusiva no estar de acuerdo con el homenaje de despedida que se le hizo a Chespirito, el payasito de la tele, que fue amigo y trabajó en muchas ocasiones con el desaparecido Roberto Gómez Bolaños. Siente que Chespirito necesitaba un adiós más monumental. Algo así como lo que fue el comediante en vida. Esto fue lo que dijo. ¿Está usted de acuerdo con la manera en que se le despidió? No, creo que merecía una fiesta más grande. Yo dije, qué pena, qué pena. Iba muy bien, iba muy bien hasta la misma carroza tipo Blancanieves, iba muy bien. A lo mejor la familia, en este caso los seis hijos de don Roberto o el mismo caso de Florinda, a lo mejor ellos no querían que se hiciera de eso un show. Si yo invito a que se llene el Estado Azteca y no hay más que una sola misa, con todo respeto a Diosito, a la misa y al padre Monroy, creo que le faltó más despedida. Podías haber contratado el coro de los niños cantores de Morelia, podías haber contratado 12 padres y hacerle una misa de 12 padres. Creo que podía haber estado el cardenal Roberto Rivera Carrera. Creo que Televisa tenía todo el modo para haber despedido al artista, que creo yo en lo personal, artista, en este caso cómico, creo que es el más grande que Televisa tuvo, tiene y tendrá. Cepillín, quien también es artista plástico, le hizo una pintura al desaparecido comediante que dice guardará como un gran tesoro.